Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos nosotros a darte a conocer las nuevas recompensas que ya te había avisado en mis videos anteriores. Así es, ya está activado lo que son estas nuevas recompensas y vamos nosotros a estar hablando cómo nosotros vamos a poder conseguir dentro de lo que es en el juego y hasta cuándo nosotros vamos a tener lo que están disponibles estas recompensas. Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los videos diarios que estamos compartiendo diariamente aquí en el canal. En cual nosotros ya tenemos como decía anteriormente ya te había avisado en mis videos anteriores lo que son 3 nuevas recompensas en cual nosotros vamos a tener lo que es una mochila, tenemos lo que es un grafitis y lo que es un pico. Como nosotros vamos a poder conseguir cada uno de estos cosméticos, nosotros por completar una misión vamos nosotros a tener lo que es ya el pico de forma de pastel que nosotros tenemos, este pico de aquí y en cual nosotros vamos a poder conseguirlo. Si nosotros conseguimos lo que son completar 3 misiones de cumpleaños vamos a conseguir lo que es el grafitis en cual estas misiones son muy fáciles de completar en cual nosotros tenemos lo que es la última recompensa. Si nosotros completamos 5 misiones de cumpleaños vamos nosotros a poder conseguir lo que es una mochila de pastel del número 6 de lo que es el cumpleaños de Horn en cual nosotros tenemos todas las misiones. Misiones como lo que son las siguientes en cual dice en lo que es felicita el cumpleaños al conductor en el autobús, baila con personajes en distintas ubicaciones que nosotros tenemos en cual nos pide dos, podemos ir nosotros cualquiera de las ubicaciones que nos marca aquí mismo en lo que son en los desafíos las ubicaciones exactas que nosotros tenemos que ir. Dice recoge regalos de cumpleaños, esto es muy fácil en todas las ubicaciones con nombres va a ver lo que es con pastel y demás y ahí vamos nosotros a tener lo que son estos regalos de cumpleaños. O simplemente en lo que es en lo que es en la granja o en ubicaciones como ciudad va a ver lo que son estos regalos, todo tenemos que recogerlos y ya nosotros tener lo que es estar digamos complicado esta mision. Otra mision más que tenemos dice aterrizar durante el evento del sexto cumpleaños de Horn en cual nosotros tenemos que aterrizar y en cual nosotros ir a cualquiera de las zonas de ubicaciones que nosotros tenemos durante este evento de sexto cumpleaños que nosotros tenemos en cual nos pide cuatro veces y ya está nosotros tener todo esto. Dice lo que es come tarta de cumpleaños en cual nosotros aquí nos marca cualquiera de estas ubicaciones con lo que es nombres que nosotros podemos ir y todo eso. Dice usa globos, estos globos serían como nosotros hemos tenido anteriormente que nosotros nos permite lo que es flotar. Tenemos que usar seis y ya nos estaría completando todas las misiones y desafíos que nosotros tenemos para nosotros conseguir todas las recompensas que nosotros tenemos de lo que es el aniversario de Fortnite. Rapito, mochila, grafitis y pico que nosotros tenemos. Tenemos un tiempo de seis días que nosotros para poder completarlo y nosotros poder tener lo que son estas recompensas. Eso les quería dar a conocer, eso les quería compartir, entonces ya están activadas todas las recompensas que nosotros vamos a poder tener de lo que es ahora de esto de aniversario de cumpleaños de Fortnite. Eso les quería compartir, espero que te haya gustado este video. Si es así recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR dentro de lo que es en la tienda de Fortnite. Me ayudaría un montón. Ayúdame llegar a la 100 personitas que tenga escrito mi código de creador. También te invito a unirte a la familia de miembros del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en otra plataforma. Si en caso quieres apoyarme te dejo un enlace en la descripción o al lado del botón de suscribirte y un botón de color azul que te puedes unir a la familia de miembros del canal. Gracias por el apoyo donde ayuda a seguir mejorando el contenido día a día. También todas mis redes sociales te dejo aquí abajo si en caso quieres seguirme en alguna como en lo que es Twitter, Instagram y otras redes sociales más. Nos vemos hasta un próximo video. Recuerda suscribirte y activar notificaciones para más contenido. Aquí te dejo algunos videos recomendados si en caso te interesa ir a ver este contenido, si en caso quieres ir a verlo como decía anteriormente.